y bts gana los premios mama y jungkook dedica un mensaje para army él dijo una vez más ganamos worldwide icon of the year es nuestra sexta vez en lograrlo muchas gracias a nuestros army que siempre nos envían su amor inquebrantable me entristece que no hayamos podido reunirnos hoy pero saben que nos reuniremos en el futuro siendo más grandes verdad hasta entonces manténganse saludables y espero que disfruten cada momento sus días felicidades a bts y dos grupos de kpop quedan fuera en los premios mama y muchos dicen que fueron entre comillas robados cuando se revelaron los resultados aunque muchos de los artistas ganaron como se esperaba se perdieron dos grupos uno fue trezor y a pesar de quedar en tercer lugar en la votación se quedaron fuera otro fandom fueron los fans de exo al igual que trezor las predicciones anteriores tenían a exo en el top 10 de worldwide fan choice cuando vieron la mesa y observaron el espectáculo no pudieron ocultar su enojo porque los miembros le robaron una victoria en particular muchos compartieron que mnet ha sido conocido por su maltrato hacia los miembros lo que enojó aún más a los fans y los fans fueron que un importante grupo femenino acaba de confirmar su disolución el grupo femenino kepler formado a través del programa de supervivencia gear planet 999 ha confirmado su disolución aunque inicialmente se anunció como un grupo temporal que promocionaría durante dos años y medio a diferencia de otros grupos de programas de supervivencia ninguno de sus miembros ha sido incorporado a grupos existentes ni anunciados en futuros proyectos a pesar de la esperanza de algunos fans de una extensión de contrato se reveló durante su actuación en los premios mama 2023 que este sería su último evento antes de la disolución planificada en julio del 2024 el mensaje entre comillas misión completa al final de su presentación alimentó las especulaciones sobre el fin del grupo sorprendiendo muchos seguidores y un montón de fans obsesivos guion sasens están difundiendo falsos rumores sobre jimin y jungkook para que no se enlisten juntos